La carretera Playa de Tijuana puede llegar a colapsar durante los trabajos del ayuntamiento en la zona, aseguró el geólogo agremiado al Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Francisco Javier Franco Casas, quien advirtió que el terreno debajo de la carpeta asfáltica ya estaba muy dañado, por lo que es necesario que las autoridades inicien con la rehabilitación a la brevedad. En función del tiempo que esté pasando, el cemento como quedó en esa verticalidad está en condiciones críticas. No hay garantía de que se va a quedar así vertical y hasta que acabe la obra. Durante el proceso puede colapsar, no sabemos cuándo, porque sí hay grietas y sí hay movimientos. Los carros ya están alejando lo máximo que se pudo para evitar eso, que sea por negligencia de que nos quitamos carros. Al contrario, se está dando seguridad para que no colapse y que bajo las condiciones en que está, logre darnos tiempo a que no colapse y terminen las autoridades de esta obra. Gerardo Tenores Cárcega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, informó que han hecho el acompañamiento técnico de la mano con el municipio. Informó que tienen un proyecto de instalación de tubos que desfogue el agua que venga desde el Cañón del Matadero. Y del lado norte, buscarán construir un cajón para proteger el pluvial que sale por el otro extremo. Se está haciendo el proyecto de reconstrucción, ya el gobierno del estado se involucró, la federación también, se bajó recurso, ya nos avisaron que hay un proyecto de tres tubos que pasan por abajo de Arraple, del lado sur al lado norte de lo que es el Cañón del Matadero, y se va a colocar también cinco tubos de siete metros de 102 pulgadas aproximadamente para poder desfogar el agua que está ahorita del túnel que tiene el Cañón del Matadero, que fue lo que ocasionó que se deslavara el deslizamiento de la parte del talud. Se va aproximadamente de la parte donde está deslizado hacia el norte, son 35 metros que son más o menos la misma altura que tiene este deslizamiento, y es donde se va a empezar a, se va a encofrar, se va a meter como en una caja, si se los hablo coloquialmente, de concreto a esos tubos para luego recibir la carga de lo que es el suelo cemento para estabilizar el talud, la cara de este, es que se los quiero explicar lo más entendible para no usar ciertas palabras coloquiales y que quede bien asentado. Se va a hacer un trabajo de ingeniería con supervisión de especialistas en geotecnia, por la cuestión de que se tiene que estabilizar, y a cierta altura se va a abrir la parte de arriba para estabilizar los carriles que sienten el que se hundiera un poquito. Los expertos indicaron que a día de hoy la carretera continúa presentando gritas tanto en el lado sur como norte y en la superficie de la vialidad, por lo que catalogaron la situación como crítica. Con imágenes de Aldeir Villafuerte, reporto para Primer Sistema de Noticias, Alan Ramírez. ¡Gracias!